¡Suscríbete al canal! 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 el otro central, también Lusén, que ha estado en Ademar de León, gente de muchísima calidad, con Moraski también en portería, con Agnetas Evitar, que conocemos de Liga Soa, un equipo cuajado, un equipo con nombres muy importantes, un Vidasoa que tiene hoy una planilla importante, y también algunas bajas, que ustedes podrán ver en el Polideportivo en la jornada de hoy. Van a pitar los austríacos Bolic-Urric, el delegado es Trespidi, Marco Trespidi el italiano, y por lo tanto esa es la referencia, el partido comienza 9 menos cuarto de la noche en Chingudi Radio, también en ETV4, y bueno, pues esta es la realidad de la competición, algunos jugadores han recibido el alta hoy mismo, otros que no han podido entrenar en las mejores condiciones posibles, pero bueno, dicen que las dificultades a que recientan el ingenio, en cualquier caso, este partido, que nadie piense que el Vidasoa va a estar con los brazos bajados, todo lo contrario, va a trabajar hasta el final, lo que pasa es que es prácticamente imposible jugar de tú a tú contra un equipo de esta naturaleza. Jacobo Coptara lo explicaba con claridad en su comparecencia en el Polideportivo Artalecu de Iro. Sí, no sé si ahora no darla o seguir dándola, sí, bueno, pues es un bloqueo en nuestro ritmo de competición y en nuestro ritmo de entrenamiento, hemos podido entrenar muy, muy, muy poco y con muy pocos en las últimas semanas, y lógicamente pues eso es un hándicap muy, muy importante a la hora de competir en alto rendimiento. Bueno, con la lógica preocupación de la enfermedad que estamos tratando, pero bueno, también tranquilos por los síntomas muy leves, los que lo tuvieron, en otros casos asintomáticos, y bueno, pues en eso también nos da una tranquilidad, lo primero es la salud, evidentemente, y luego, bueno, pues resignados a lo que es a nivel profesional. Bueno, sabemos que esto pues es un problema importante, pero bueno, nosotros hoy no somos de llorar, somos de afrontar los problemas y los retos, y tenemos, bueno, pues retos muy atractivos, difíciles en este último tramo y a la vez pues importantes. Bueno, el Bisla yo creo que es una mejor versión que incluso el equipo aquel que nos enfrentamos hace dos temporadas, que está compitiendo muy bien, que es uno de los favoritos, el año pasado llegaron a Final Four de esta competición, es uno de los favoritos del grupo, en este grupo que no está habiendo de momento, vamos a tocar madera, salvo que luego consigamos nosotros sorpresas, y bueno, pues es un equipo muy, muy, muy potente, que incluso estando todos aquí, al máximo rendimiento, iba a ser muy difícil sacar el partido, y bueno, pues así va a ser, es un rival dificilísimo, y más en las circunstancias en las que vamos a estar. Sí, pero bueno, también hay que tener credibilidad en los comentarios y en las respuestas que doy, ¿no? A mí me gusta decir las cosas claras, nosotros no somos de llorar, somos de afrontar los problemas, además cuando hemos tenido problemas, hemos tenido bajas y demás, pues hemos hecho grandes partidos y lo hemos sacado adelante, pero bueno, esta es una circunstancia muy, muy difícil, evidentemente nosotros pues lo vamos a intentar, estemos quien estemos, y si no conseguimos este partido, pues vamos al siguiente, tenemos una serie de partidos, hay que sacar el mayor número de puntos posibles, y bueno, vamos mañana a intentarlo, pero bueno, sabiendo de la dificultad no podemos mirar para otro lado. Bueno, a ver, hay una serie de preocupaciones, primero de qué jugadores voy a tener, porque no sé qué jugadores puedo tener, van a depender de altas, hay una segunda preocupación que es el estado de esos jugadores, porque unos van a llegar entrando muy, muy poco, otros igual directamente al partido, entonces, bueno, pues hay que tener también esa precaución de que son jugadores que no van a llegar preparados para competir al máximo nivel, y eso, bueno, pues no nos puede condicionar partidos futuros, hay que tener cuidado, ¿no? Y luego hay otra circunstancia, que es que, bueno, cada partido nos va a servir para el siguiente, eso es muy importante, de cara a volver a coger ese ritmo de entrenamiento y de competición, la propia competición nos servirá de entrenamiento, entonces, bueno, cada partido nos va a servir para estar mejor en el siguiente, bueno, pues, digamos, el cóctel que vamos a pagar en nuestro ADN, lo hemos demostrado durante estas temporadas, y como comenté antes, cuando hemos tenido adversidades, problemas, lesiones de jugadores importantes, hemos sacado partidos adelante, cuando hemos tenido una derrota dolorosa, el siguiente partido, victoria siempre, bueno, así somos nosotros. Varios jugadores por puesto, la adquisición para estas temporadas de los rusos, Kosorotov y Zysnikov, pues, que hacen que tengan, bueno, pues, mayor fondo de armario, jugadores internacionales, con mucha calidad, un equipo, además, que aprovecha mucho el contraataque, es una defensa sólida, dura, contundente, pero, bueno, tácticamente bien trabajada, y que sacan, bueno, pues, también, repito, partido por jugadores muy rápidos, además, hay veces que extremos incluso defienden de segundos, con lo cual tienen muchos jugadores rápidos para poder correr, y, bueno, pues, ya te digo, que mucha calidad individual en un equipo bien trabajado. Pues, no la sabré, hasta mañana por la mañana que hagamos, en la reunión técnica planteemos la alineación, hasta mañana, no sé, y todavía incluso en cojinitas. Para el cierre, les decimos que el Vidasoa cobrará un pellizco, como consecuencia de la pandemia, pues, unos gastos, no, ha habido unos no ingresos, por taquilla y por otros conceptos, alguna cosa que se quedó pendiente de publicidad, pero eso ya no depende tanto de las estructuras de gestión, sino de las tres constancias, con lo cual va a ingresar un pellizco económico interesante. ¿Qué ventaja tiene este capítulo para el Vidasoa? Que ha sabido gestionar hábilmente eso porque no lo había presupuestado, con lo cual es un dinero que viene muy bien a la caja, y que, por lo tanto, el Vidasoa va a poder disponer de una cantidad para seguir gestionando la entidad. Esto hace que el club pueda seguir avanzando, pueda seguir trabajando, pero también les digo que un portavoz del club esta mañana me decía, yo ver para creer en el boletín oficial del Estado. Bien, de acuerdo, pues cuando aparezca en el boletín oficial del Estado habrá seguridad de todo ello, porque las cosas son así, una cantidad que asciende a 102.000 euros, algo más es la misma que va a percibir el Barça. Por ponerte un ejemplo, el beneficiado, en este caso, o el que mayor cantidad va a recibir, supongo que por mayores gastos, también será, además de León, casi 200.000 euros. Bueno, pues esa cantidad va a recibir el club deportivo Vidasoa, que tiene una semana, pues muy complicada, muy muy complicada. Después del partido de hoy tendrá que jugar el sábado 6 de la tarde en Benidorm, desplazamiento a Winterthur el próximo martes a las 7 menos cuarto de la tarde, pero de Zurich a Varsovia el día siguiente para desplazarse a Ploch y jugar en Ploch el jueves 16, volver a Valladolid el día 18 en Pucela. Ha habido alguna gestión, no sé si estará concluida ya para jugar en domingo, pero será casi imposible. Entonces, esa es la solución. El día 21 en Copa frente a Sarra, no hay fecha todavía para el partido frente a Huesca. Esta es la realidad del club deportivo Vidasoairo. Enseguida cambiamos de asunto. Y en fútbol, el Real Unión superó el pasado domingo al club deportivo Tupelano pero con dos goles al cédulo en partido disputado en el ciudad de Tudela. Campo muy complicado, con muchísimas calvas, duro, donde también había Barrillo, Cierzo que sopalaba en contra del equipo unionista en la primera parte, Agua, unas circunstancias muy difíciles, un equipo con mucha ansiedad, el Tudelano colista en la tabla, quería apretar hasta el final. Lo cierto es que al comienzo del choque estuvo planteándole dificultades. El equipo de Aitor Zulaica, con algún desajuste, no estaba cómodo en esas condiciones y en Tudela eso ocurre. Un equipo que trabaja mucho, que ya había planteado sus problemas al Logroñés, un equipo difícil, con buenos jugadores, no termina, no tiene referencia ofensiva clara, tiene dos estiletes como Samanes y como Rodrigo, buenos futbolistas. Ya en la segunda parte apareció Caballero, pero fue insuficiente ante el buen trabajo defensivo de Reunión y en términos generales el equipo de Aitor Zulaica, sobre todo en la segunda parte, fue superior, con más manejo de balón, en la medida que dejaba el estado, el terreno de juego y los factores externos. Hasta que llegó el gol también en el 73, fue un primer balón desde la parte izquierda, un buen centro, ahí apertó Capelete hasta el final y el gol lo marcó. Un rollo en propia puerta, de alguna manera parecía que el Tudela no iba a tambalearse, no fue así, reaccionó, generó alguna situación de peligro al borde del área, pero en Reunión tuvo el control suficiente y la calidad, sobre todo en el pase, el lanzamiento de falta a la ejecución de Seguín y el remate de Llamas, la marcar el 2-0. ¿Qué supone todo esto? Que comienza diciembre en Real Unión con 26 puntos en la clasificación, cosa que hubiese firmado cualquiera al comienzo de la temporada, eso por un lado. Por otro lado, acercarse poco a poco a posiciones no sólo cómodas, sino nobles en la tabla clasificatoria y acerco partícipes al aficionado de una ilusión. Todo eso sin perder el norte que hemos expresado aquí, desde el comienzo de la temporada, el objetivo sustancial de este equipo es la permanencia, pero estos buenos resultados generan también una ilusión que hay que saber gestionar en su medida. El equipo está jugando bien al fútbol, sobre todo práctico, dejó de lado rápidamente cualquier duda tras la eliminación Copera en Palencia, ha desaparecido ya esa situación, cosa que habrá que ir mejorando en clave de futuro y está centrado otra vez en la liga y eso es lo importante para este equipo, que el próximo sábado a las 5 de la tarde se enfrentará al Racing del Ferrol. En ese equipo jugó Unai Emery, cuando salió de las estructuras de la Real Sociedad. Bueno, ese equipo, el Racing del Ferrol, ahí estuvo Unai Emery. Bien, pues el Racing del Ferrol será el próximo adversario del Real Unión, un Real Unión que poco a poco va avanzando en la temporada, luego tendrá un desplazamiento difícil también a Talavera a las 12, al final hay cambio de jornada y se enfrentará a Talavera, una plaza también históricamente complicada para todos los equipos guipuzcoanos que han participado en distintas competencias. El Real Unión ahora es quinto en la clasificación con 26 puntos, a uno del segundo, así es, a uno del segundo en la tabla, es el Real Racing de Santander que perdió en Valladolid por 3 goles a cero, nada más y nada menos. Luego llega Majadahonda, Lugroñez, Real Unión, como les estamos diciendo, y luego Unionistas, pero está ahí cerca de un punto del segundo en la clasificación. Estamos observando que lidera el Deportivo de La Coruña. Bien, teníamos protagonistas, los matices siempre los pone Hitor Zulaica, evidentemente, en su reflexión del partido, y había que estar luego con Mario Capellete, que hizo un trabajo de presión enorme en el tiempo que estuvo sobre el césped, y también Sergio Amás, que volvía a marcar para el Real Unión. Yo creo que hoy, y les he dicho al equipo, al final, hoy era el partido de... sobre todo por las circunstancias climatológicas o externas, de viento y de campo y de todo, de venir y ganar, pero es muy difícil, pero es muy difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque enfrente tienes un equipo que está muy vivo, aunque alguno piense lo contrario, aunque los resultados digan lo contrario. La Unión Deportiva de La Coruña hace 15 días aquí no ganó y tuvo un poco de fortuna, como hoy nosotros hemos tenido un poco de fortuna. Hace un mes y pico el cultural de Lugroñez aquí no ganó. La semana pasada, Dux Contraste no ganó. Un ser equipo que está viviendo una situación complicada, pero que está muy bien y que habla muy bien de ellos. Y una vez dicho esto, yo creo que en esa primera parte sí hemos estado condicionados un poco con el campo por el viento y por la disposición táctica de ellos, que pensábamos que iban a salir con Alain Rivero por el lado izquierdo, han saltado más con Aitor González, nos ha trasquevillado un poco, y entre el campo, el viento y nosotros tácticamente, que no teníamos las ideas claras, pues no hemos estado bien. Y aparte, si le sumas que el cabrón largo que tirábamos teniendo un tío de 1,90, no sujetábamos una, pues problemas, problemas, que es lo que hemos tenido. Y en la segunda parte, bueno, ha cambiado, ¿no? El viento ha parado un poco también y hemos dado una lección de, primero, de que se puede llegar al área bastantes veces jugando fuera de casa, pero de no finalizar. De no finalizar, ya les he dicho, en el resumen de Futers, es que no van a poner ni una jugada, hasta que ha empezado Quijera a centrar. Es que nadie terminaba, ni un tiro, ni un... todo para atrás, ni el pompo, todos se quedaban ahí, todos se quedaban flotando en el área. Y una vez que hemos hecho el primer gol, de ahí adelante, sí que hemos sabido gestionar un pelín mejor. Y bueno, nosotros que queremos ser un equipo de buen manejo de balón, tenemos... estamos teniendo, vamos a decir, en las últimas semanas, y lo tengo detectado, que tenemos que mejorar las ideas en la zona defensiva para sacar el balón jugado mejor. Eso es un hándicap que tenemos, sobre todo yo. Sí, aparte de que han sido tres puntos muy trabajados, yo creo que me quedaría con el... trabajo que ha hecho el equipo y que ha sabido jugar en un campo que, como tú has dicho, la climatología, el estado del campo, era complicado, pero yo creo que el equipo, la segunda parte, ha dado un paso adelante y al final, saberse acabar estos partidos es lo que marca un poco la situación del equipo en estos momentos. Y por supuesto, al final, siendo una categoría totalmente nueva, el equipo se tenía que adaptar y yo creo que, bueno, que venimos en una racha increíble ya no solo por los resultados, sino por cómo está trabajando el equipo y ahora que sabemos cuál es la línea, seguir con humildad y con trabajo. Sí, 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 bueno, el golero personal contento al final, pero todo lo que sea, ayudar al equipo, tal y como se estaba poniendo el partido, bienvenido sea, y bueno, a seguir trabajando para que sigan llegando más goles y más minutos. Gracias, suerte. Nada, tío. Si te digo la verdad, no lo he visto, o sea, que estaba en el suelo porque justo en el remate recibí una entrada un poco fuerte en el tobillo y la verdad que estaba en el suelo y me he dado cuenta de que era gol cuando han venido los compañeros, o sea, que no lo sé, he preguntado y en principio parece ser que no, pero bueno, hay que pelearlo. La parte nos ha costado un poquito más, igual también por el tema del viento que lo teníamos un poco en contra y demás y ellos lo tenían a favor, entonces yo creo que ellos han estado un pelín mejor quizás, han generado alguna ocasión más que nosotros, pero bueno, hemos aguantado bien y en la segunda parte hemos estado algo mejor y luego pues bueno, hemos generado alguna ocasión de ataque y mira, pues en esa jugada así un poco de fortuna ha venido el gol y luego a balón para hemos metido el segundo, entonces bien, por la portería cero sobre todo y por los tres puntos que nos dan mucha vida para seguir peleando. Hombre, yo soy bastante optimista siempre, no sé si, hombre, lo hubiésemos firmado todos y cada uno de los que estamos aquí, habernos quedado fuera el otro día, por ejemplo, y estar a estas alturas como estamos en la liga, que estamos muy bien. Bueno, creo que tenemos un gran equipo y que trabajamos muy bien en el día a día y se ve reflejado en el campo, a veces no, pero hoy, por ejemplo, hemos jugado lo que había que jugar en este campo contra este rival y nos ha salido bien, así que yo creo que estamos por un muy buen camino y por qué no, pues pensar en cosas mayores. Yo lo comentaba con los compañeros en el banquillo, yo no he ganado nunca aquí, llevo seis temporadas en el Real Unión, o sea que, eso habla de la dificultad y de que ellos, oye, al final le sacan el otro día un empate a Logroñes aquí también, es un rival que le va a poner las cosas muy difíciles a todo el mundo y si vienes pensando que vas a ganar porque tú vas quinto y el rival va último con cinco puntos, probablemente te puedas llevar una sorpresa, o sea que, de hecho, la primera parte ya te digo que han tenido alguna ocasión más o menos clara que si te la meten luego para darle la vuelta es muy complicado, entonces, bueno, ya te digo que aquí creo que ningún rival te va a regalar nada. Zona noble, como decimos, Tudela y noble para el cierre, queríamos recordar este aspecto que ya recogíamos el otro día la colaboración entre la bodega La Viña Real y el Real Unión es que es la Viña Real Unión los caldos excelentes de esta bodega que la han situado en los primeros puestos del mercado la Real Unión siempre ha sido un club de referencia en primera línea fundador de la Liga en primera línea de mercado y este año con muchísima ilusión, pues un grupo de aficionados del Real Unión que acudió hasta Logroño tuvo la posibilidad de estar en esa zona en marco la visita evidentemente con los responsables de esa bodega Viña Real y por supuesto también con responsables unionistas con Igor Emery el presidente al frente y le estamos viendo la posibilidad de cerrar un acuerdo importante de patrocinio para el Real Unión Club de Irón y como siempre pues los aficionados que disfrutaron tanto de la cocina riojana como de los buenos caldos de Viña Real y ahí está Igor Emery satisfecho evidentemente junto a todo su equipo de colaboradores y un producto además que podrán encontrar en Vinoteca Mendivil que se va a acercar a esta familia también de Telodonostia al canal Chingudi que les lleva el deporte enhorabuena a Viña Real por supuesto y a la Real Unión por ese acuerdo estamos viendo a Igor Emery el presidente del Real Unión y la celebración con Ángel Pazos el magnífico artista de la Comerca del Vidasoa estamos viendo otros acompañantes en ese autobús de Unitravel que llevó a esa expedición hasta la Rioja bueno esto en cuanto hay dejamos ya el campo de las gaunas y también fue fructífero para los puntos y dejamos esa información relativa a la Real Unión Vinoteca Mendivil Viña Real como patrocinador y la Real Unión Club como puntos de referencia ahora cambiamos de asunto escuchamos el último dato y las reflexiones del por qué el Sunset tiene problemas y por qué según Xali Alonso tampoco le pudo ganar al Burkos anda en una nota desangelado bueno muy dolorosa la derrota porque creo que no hemos merecido la derrota hemos hecho muchas cosas muchos acercamientos muchas situaciones prometedoras pero nos está costando en el área nos está costando meter el balón nos está costando generar remates y nosotros pues igual nos falta un poquito de solidez para ahora de no conceder también hemos coincidido en muy pocas ocasiones el tiro al larguero ya cuando estaba el partido ya muy abierto y te penaliza mucho y nos ha penalizado mucho como nos ha penalizado en los partidos anteriores y a base de errores pues ojalá podamos aprender porque no hay mucho margen y tenemos que hacerlo sí cuando se nos ponen por delante pues no hemos sido capaces de darle la vuelta y tanto los últimos partidos aquí en casa sobre todo nos están controlando cómo jugar cómo esperarnos al error nuestro o a esa situación en la que ellos son capaces y luego te vienen a defender bien son defensas muy buenas son jugadores experimentados que nos está costando romper esas defensas y lo estamos notando esto es largo es complicado en este momento pensar en positivo porque es otra derrota otra derrota en casa pero bueno yo creo que la mayor derrota sería no seguir peleando no seguir creyendo y sabemos que el fútbol puede cambiar muy rápido ojalá lo podamos hacer queremos mejorar sabemos que tenemos que hacerlo y hay que seguir para adelante bueno pues habíamos escuchado a Xavi Alonso ahora nos vamos a estar tal ecu evidentemente 5D Radio en directo nos va a llevar el choque en las páginas web del Club de Protegovidas o Airun en la de la Real Unión en 5D Radio .com también pueden sintonizar este choque de la mano de Mario Hernández y de todo este equipo NTV4 Merlo y con esta despedida buscamos ya otras referencias volveremos el jueves con Aupa Vidasoa antes les recuerdo algunos marcadores ya saben que Il Capón de Revía Vidasoa ganó 41-30 al solo Zabal del Navarrete partido con mucha autoridad sin los jugadores que estaban expuestos a las situaciones pandémicas y la primera plantilla y que más allá del Vidasoa hubo competición en Balomano Estadón de Allí 41-Kaor 18 eran Nacional 3 también en Baloncesto en la tercera regional 7-1-5-5 frente al Delfín victoria del equipo de Endaya en fútbol derrota con el Villers por 7 goles a 0 y el Estadón de Allí en Federal 2 en Rugby que consiguió empatar en Asetmo a 21 y se llevó dos puntos por lo tanto esa es la referencia de un fin de semana también que tuvo más cuestiones importantes nosotros les dejamos una edición muy especial hoy con Giovanni Batista y con Xavier Bermúdez por nuestra parte nada más un saludo muy cordial a Gratxaldeón buenas tardes